...ese gasto, ni mucho menos, bueno, pues que yo le digo, yo trabajo en empresa privada y cuando tengo que hacer un viaje, a mí personalmente, lo que me pasa es que normalmente no consigo llegar a ver la ciudad a la que voy, no consigo, no me da tiempo, no me da tiempo porque tengo reuniones constantes, estás intentando al máximo aprovechar el tiempo porque es un coste para la empresa, eso me pasa a mí que llegamos hoy a un mindundi, si resulta que unas ministras que cogen un avión de la Fuerza Aérea Española, con el gasto que supone, ¿qué justificación tiene eso? ¿No había vuelos comerciales a Nueva York? Si me dicen que es que se tienen que ir, yo que sé, a Anchorage, y es urgentísimo ir a Anchorage, a Alaska, pues bueno, pues habrá que coger el avión de la Fuerza Aérea porque es urgentísimo por el tema que se va a tratar y no es un sitio en el que haya vuelos comerciales normales a unas horas en las que yo pueda ir, pero a Nueva York... Recientemente Isabel Díaz Ayuso viajó a Nueva York y lo hizo en un vuelo regular. Claro, y las vemos con tiempo libre en Times Square, la ONU queda unas cuantas manzanas de allí y cada manzana en Nueva York es grande, hay que andar, queda lejos de ahí, queda fácilmente a pie a más de media hora. Entonces, ¿qué han ido a hacer allí? Claro que ha habido un abuso, porque es que esta gente considera que el dinero público es suyo, es que realmente consideran que las instituciones son suyas, es que realmente creen que lo que ellas tengan que hablar es que es fundamental para el cosmos, como diría Carmen Calvo Poyato, es un tema planetario y resulta que es una tontería que no requiere ni ese gasto ni esa...